500. Excesivo. 500 más. Es una buena parte del cine comercial peruano es un cine deficitario, entre otras cosas porque no le ponen el rigor porque como asumen que solamente es para el público local y para pues... ...y que el público local está como en la televisión acostumbrado a consumir basura pues hacemos más o menos lo mismo. Y nuestro objetivo era no, pensando en el público y también formando en el público pues hacer una buena comedia que nos haga sentirnos a nosotros contentos de haberla hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!